Es la conexión de todos, ¿oíste? Bueno, nosotras dos Dale, bro Coño, se sienta Superman Wey, ya nos... ¿Qué pasó con los verdores de red? Están agarrando a uno uno por uno, wey ¡Ay, ya estamos muriendo muy rápido! Ay, ya la bestia Los agarran todos uno por uno Ay, me asustaste Falta... Falta... ¿Qué pasó? Ey, what the fuck? Tienes que ríe bien raro No sé... ¡Ey, Willyrex! ¿Qué pasó, Coco? Hola... ¡Boom! Estás escuchando un fucking robot ¿Sí? ¿Robot? ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ahí, vamos! ¡Uh! Me estoy desayunando a mi conexión ¡Ahí tiene mala escopeta! ¡Yo lo hago! ¡Máteme! ¡No, no, no, no! ¡Ya me ha gustado! ¡La mala conexión lo lleva a todos! ¡Oh, fuck! ¡Ay, ayuda! ¡Oh, fue a mí, güey! ¡Y después fue a mí, güey! ¡Y después fue a Rafa y así, güey! ¡Wey! ¡De dónde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dé, vé! ¡Yo lo hago! 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 ¡No, no! ¡Ya lo hice! ¡Atrás! ¡Ve tú! ¡Que yo me voy matando a estos! ¡Y después, no te sale otro que de ti! ¡Ve! ¡Ah, aquí atrás! ¡¡Tú! ¡Muére! ahí viene otro si, pa' atrás ya conoce la cueva y así es como uno de la cueva reirme Alejandro, reirme Alejandro, corre, corre ah, y para asegurar quítate esa escopeta la tiré por accidente y muévanse que nos va a venir un espadrón si, ya lo hacemos Alejandro ¡Alejandro! ¿Para qué lo reviviste? ah, sí, está muy bien ¿qué me hace fácil? no sé se hace la caquita rica este es mío alguien quiere escudo agarra el escudo, ve mejor agarra el escudo yo no, yo no agarra el escudo ustedes aquí me aseguran un poquito se ve aclaró un grupo les invito hey hey, te voy a invitar a un grupo hey, no, escucha, es que está cargando mi celular, está apagado no sé, no me dejas invitarlos al grupo y alguien tiene balas ¿de qué? escopetas no, tengo 21 ah, sí, no tienes, no tienes yo no estoy en el grupo debido a un error de red ya ni me puedo crear uno yo lo creé, Alex nos está invitando, únete a mí ni siquiera me dejaron invitarlos a mí no yo ni les veía el nombre alguien tiene un... ay no, ¿qué pasó? no puedo invitar Rafa porque no me sale con esto así suena hola bros hey, lo que pasó fue es la suerte de Salty es la suerte de Salty es la suerte de Salty ya les dije que viniéramos, wey eh, me puedo morir no, no, no construyan me puedo morir que después... ay que me muero porque después el airdrop cae en una pared ay que me muero me voy a suicidar el airdrop va a caer en una pared así que... wey, esa suerte, wey alza granada judo nada más como que no como que no bueno al menos tuvimos suerte de Dorma y dos el resto, tómate esto voy yo guardo esto me lo estoy bueno, pero al menos ahora los tres tenemos cien y yo? o cae un paquete ahí o allá atrás en el árbol aquel siempre a mi no, yo y a todos los a mi todos era el mio a mi slowly montar en el globo por eso no ow seee mira me quiero montar en el globo uuh wey ya valió este man eh te joder ¿quién le quitó las pequeñas escaleras? nadie no fuimos nosotros Es el tipo ese que lo estás viendo y sale en el ojo ¿Ah? ¿Ah? ¿Es que ahí sale el ojo? Ah, este, ah, este Ah, está el soquete Hablando y sale el ojo ese Sí, pero ¿por qué? Chay, está conmigo miedo porque Es caro ¿Alguien tiene botiquín que haya salido ahí? Ahí, verdad Tengo fogata ¿Quién quiere mi de escudo? Rápido, tome Que yo no tengo Ven acá, para poner la fogata Joder, me roban y me roban Eh, yo sabía ¡Gente, gente, gente, venga! ¡Gente! ¡Ey, Neo! ¡Wey, pero no puedo evitar esta porquería! ¡Ey, Neo! ¡Quítate, quítate! ¡Ey, Neo! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¡Venga, venga! ¿Pero dónde fue el de escudo? ¡Ah, no, ligamos yo! ¡Ey, Neo! ¡Ah, la veo, la veo, la veo! Es un squad Mejor que se vengan todos ¡A saco! ¡A saco, Paco! ¡Tiene minibum! ¡Ey, aprovechemos! ¡Tiene minibum! ¡Wey, qué pase, sota, wey! ¡No está! ¡Muerto uno! ¿Alguien tiene ganadas? ¡Yo! ¡Ay, a la bestia! ¡Qué locura! ¡Wey, se cayó! ¡Muerto! ¡Mate a otro! ¡Wey, por la emoción me quedé sin balas y aún así le di tremenda violación a uno! ¡Ey, déjenme las balas, porfa! Yo me quedé sin material ¡Eh! ¡Atrás, atrás! ¡Oh, mínimo! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos, equipo! ¡Van a prenderme a jugar! ¡Hay un botiquín! ¡Hay un botiquín ahí! ¡Ya yo sé jugar, no hay que nada! ¡Precencia, alguna de esas no tenía fusil de rapa de las que quiero uno! ¡Que no! ¡Este man! ¡Nadie va a usar esa porquería! ¡A mí sí me gusta yo demasiado! ¡A mí también! ¡Bueno! ¡Ahora tú eres el único con esa opinión! ¡Esta opinión de que nos le guste! ¡Sí, güey! ¡Ahora todo junto a mí! ¡Aquí hay, güey! ¡Pero Briss! ¡Vamos, todo contra Ernesto! ¡Vamos! ¡Tomen esa! ¡Pera, espera, espera! ¡Que voy a cambiar esto! ¡Si alguien quiere una escopeta... ¡Oh, tía! ¡Aca morada! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tipo! ¡Sí! ¡Ahí hay una morada, Ernesto! ¡Por si la quiere! ¿Para qué cosa? ¡Yo la quiero! ¡Pago, no, agárrala! ¡Oh, jumpy! ¡A qué hay! ¡No! ¿Y alguien tiene balas livianas? Tengo una minigun y no... No tengo 12 balas Por suerte, que baja Ay, yo voy a tener que usar esto Mira, mira esto, esto demora en cargar Yo sé Te vas a quedar contento, yo sé, te vas a quedar contento con lo que te voy a dar Oye, alguien tiene vendades para... No, no, a la de acá, a la de acá A la de acá, a la de acá Y no creo que lo vas a hacer Si, si esta en el medio, wey A veces la... ¡Ey, gente! Se cayó uno ¡Este se para atrás! ¡Dale, minigun! ¡Dale, dale! ¡Ay, ala! Muerto, muerto, muerto Mira, 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 mira Mira, Rafa Mira, Rafa, Balutia directamente Es que ya te lo estás reviviendo Balutia en la ensaganada ese legendario A ver, tiene los minifudos Yo... Toma ¿Dónde estás? Aquí Suéltalo aquí Oh, yo lo quiero Ya lo he hecho ¿Alguien tiene munición de los acoetes? Termina Eh... Yo, 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 yo Te vas a quedar contento Dame, dame Este me han tragado como 40 Ey, todos tenemos escamas Eh, sí Dame, Alejandro Alejandro, Alejandro Dame Yo sí tengo Guadalupe 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 Eh, 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 eh Como el trailer ese Como el trailer ese Eh, pongan el rapgol Pongan el rapgol Pongan el rapgol Él está ahí arriba El otro tipo Sí, sí Sí Ahí está Ya está muerto Ya está muerto Déjalo Y también gastan muchas balas Me contaron, ¿no? Eh, sí Me contaron para ti Uy, tía, a mí tiene Tienes balas medianas ¿Cómo? Tienes tema En serio? Tienes 30 Toma Sí Este tema tiene como 500 No Sorprendentemente no tengo tantas Toma Uy, vamos a ganar la partida Toma Uy, cuidado Sí, sí Ya, ya tienen ventaja Porque tienen base y todo ¿Este tiene ese árbol? ¿Dónde? ¿Dónde? El pino este Ese Allá abajo Lleva 7 kills Esperen Uy, le di a alguien Que chorito Papu Yo llevo nada más 3 Le di a otro Le di a alguien más Uy, está en el mismo No hay que ver Acrimíguenlo ¡Ah! No, están haciendo nada más Hasta al lado ¿Dónde al lado? Espera, espera Sí, sí, lo veo Lo veo Ah, ya la veo De verdad Quiere que la destruya Quiere que la destruya Con la minigol Sí, sí, estrué 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 La bazooka Bazocazo 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 Viene para acá Viene para acá directo Viene para acá directo Impacto Impacto ¿Daños? ¿Algo? Eh, no sé No sé Yo lo curo No puedo Yo lo curo Alguien vas a curarlo Alguien vas a curarlo Alguien vas a curarlo No, ni de coña Tres para tres Ey, sí, matemos al trampa Con trampa No, 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 no Yo quiero mi victoria Güey Güey, pero yo tengo 100 y 100 Son tres Son tres No, no, no No, no, no Pinte aprovechado Güey Disparen en el arbusto Mira, una hidro Ey Ey, los hidro Ey, los hidro nos quieren Mira cómo caen a nosotros Nada más queda uno, güey Ey, sí, queda uno Ay, ya la bestia Ey, podemos trolear Yo no sé Yo no sé Voy a trolearlo Sí, hay que trolearlo, güey Cuántas trampas Tengo, tengo dos trampas Yo Tengo cuatro Ahí tiene el trampolín Para ser el trolo ese de Del trampolín ¿Qué? Alarmar Lo vi, lo vi, lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, al frente Ahí, al frente Es el tipo Los matutetos ahí Pero... Vamos, que sí se puede armar ¿Dónde cayó eso? Yo ni lo veo Allá la bestia Allá la bestia Los tres caras Ey, qué Ey, si tiramos Todas nuestras caras Aquí, ¿ves? Aquí, ¿ves? No Ay, ay, ay Yo no me la voy a jugar A ver Mira, máquina Pa' ti A ver, señores De gratis ¡Ahí está! ¿Dónde está el man? Acá al frente ¡Míralos! 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 ¿Con la copeta de qué? ¡Trampa, trampa, trampa! ¡Con la copeta de qué? ¡Con la copeta o algo! Vale, esa copeta sí ya se sacó de esto ¡Ey, dale, dale! ¡No, enciérralo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Ya matenlo por una vez! ¡Ah, matenlo de una vez! ¡Ah, matenlo de una vez! ¡Eh, dale, que parada! ¡Eh, dale, que parada! ¡Oh, lo hicieron! ¡Oh, lo hicieron! Este man y parando a saco, este man y parando a saco ¡Ey, yo me quedé! ¡Mira cómo me quedé, wey, caminando!